Ex-candidato vicepresidencial de líder se pone a disposición de la justicia para evitar su captura. Sandra Torres busca acuerdos con partidos y sectores sociales. Sale a circulación un lote de la nueva moneda de un quetzal. Y en la Nota Internacional, Estados Unidos investiga a altos funcionarios cercanos al presidente de Bolivia acusados de narcotráfico. Buenas noches, bienvenidos a una emisión estelar más de Prensa Libre hoy en este miércoles 16 de septiembre de 2015. Les saluda Alex Rojas y juntos haremos un breve recorrido con las noticias más importantes del día. Entramos de lleno con la información y es que Edgar Barquin, ex-vicepresidenciable del partido líder, quien perdió la inmunidad luego de las elecciones generales de 2015, envió a la Torre de Tribunales un memorial para ponerse a disposición de la justicia y evitar con esto su captura. Edgar Barquin, ex-vicepresidenciable del partido líder, perdió la inmunidad cuando se oficializaron los resultados electorales y líder no pasó a la segunda vuelta en las elecciones generales 2015. Este miércoles envió a un abogado a la Torre de Tribunales para ponerse a disposición de la justicia mediante un memorial y evitar ser capturado. La investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, determinó que Barquin estaría involucrado en una estructura de lavado de dinero que habría financiado al partido Gran Alianza Nacional Gana en el 2011. Barquin fue arraigado desde el pasado martes por un juez y la CICIC posee escuchas telefónicas donde conversa con Francisco Morales, alias Chico Dólar, para encubrir operaciones de lavado de dinero en las empresas de este último. La fiscal general, Telma Aldana, dijo este miércoles que según las investigaciones preliminares, existe la posibilidad de que Barquin haya cometido cuatro delitos, asociación ilícita, tráfico de influencias, peculado por uso y financiamiento ilícito a partidos políticos. Con información de Gerson Ramos, reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera. La candidata presidencial por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres, este día invitó a partidos políticos y a los diferentes sectores de la sociedad a realizar un profundo análisis y buscar acuerdos. También dedicó tiempo para hablar de su contrincante por la presidencia del país, por el Frente de Convergencia Nacional Jimmy Morales, a quien instó a no hacer campaña negra en contra de su partido. En otras noticias, Juan Alfonso Fuentes Soria fue elegido hace unos momentos como vicepresidente de la República. A continuación, vea detalles de la jornada de vivida este miércoles en el Congreso, donde finalmente se espera juramentar al vicepresidente. Los diputados del Congreso eligieron este miércoles como vicepresidente de la República a Juan Alfonso Fuentes Soria, mediante 109 votos en la tercera ronda de votaciones. Raquel Zelaya sumó 44, mientras que Gabriel Medrano quedó fuera en la primera votación. Después de un extenso receso y de una reunión que comenzó a las 15.30 horas, se logró acuerdos y en la tercera votación, Fuentes Soria fue elegido como vicemandatario por un periodo que termina el próximo 14 de enero de 2016, cuando asuman las nuevas autoridades del país. La terna propuesta por el presidente Alejandro Maldonado estaba integrada, además, por la economista Raquel Zelaya y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Medrano. Juan Alfonso Fuentes Soria es odontólogo de profesión, fue rector de la Universidad de San Carlos, secretario del Consejo Superior Universitario de Centroamérica y presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. El juzgado undécimo de lo penal ligó a proceso a cinco personas por un caso de plazas fantasmas en el Congreso de la República. Cuatro trabajadores del Congreso de la República y un particular fueron ligados a proceso este miércoles por supuestos vínculos con una red dedicada a negociar plazas laborales en la referida institución. Dos de ellos fueron enviados a prisión preventiva y tres beneficiados con libertad bajo fianza. El juez José Estuardo Cuculún, quien controla el expediente conocido como plazas fantasma, determinó que Berta del Rosario Gil Serrano y su hijo, Ronnie David Ruano Gil, deberán permanecer en prisión preventiva mientras el Ministerio Público concluye la investigación en su contra. Cuculún benefició a Ana Lucía Reyes con una fianza de 25.000 quetzales. Su padre deberá cancelar una caución económica de 60.000 y Jimena Torriello Martínez tendrá que pagar 300.000 quetzales. La Fiscalía los indica por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado por sustracción. Con información de Gerson Ramos, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. Y desde inicios de este 2015, el Banco de Guatemala sacó a circulación una nueva moneda de un quetzal que mantiene el diseño original para evitar confusión. Se trata de un lote de 21.2 millones en monedas con nueva aleación. Un lote de 21.2 millones de quetzales en monedas de un quetzal con nueva aleación está circulando en la economía nacional. El presidente en funciones del Banwat y de la Junta Monetaria, Sergio Recinos, informó que la nueva aleación empezó a circular a partir de enero de 2015. Sin embargo, se incrementó su despacho en junio último como resultado de la demanda de efectivo por el bono 14. Los cambios a la moneda de un quetzal son en el metal, que se incorpora, acero con latón y una mezcla con otros metales. El diseño, presentación táctil y color se mantienen intactos. Reporto para Prensa Libre Hoy, Fernando Maxul. En nuestro segmento departamental, vecinos de San Sebastián, retaluleo, denunciaron que en el cementerio de la localidad se han incrementado los asaltos a personas que llegan a adornar los nichos. Además, floreros y lápidas han sido destruidos sin que autoridades tomen cartas en el asunto. Esta y otras noticias a continuación. La colisión entre un camión y un microbús de pasajeros en la ruta entre Monjas y la cabecera de Jalapa causó heridas a al menos 15 personas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. Bomberos voluntarios informaron que el camión transportaba cilindros de gas propano y que uno de los heridos fue rescatado con equipo especial, ya que quedó atrapado en uno de los automotores accidentados. Se informó que entre los heridos hay gente de la Policía Nacional Civil, según versiones, el responsable del accidente habría sido el piloto del camión. Vecinos señalan que temen ir al cementerio de San Sebastián, retaluleo, a adornar las tumbas de sus seres queridos, debido a que en el lugar se registran asaltos constantemente, sin que autoridades hagan algo al respecto. El poblador Wilson López indicó que a pesar de que el cementerio es pequeño, no existe guardias para garantizar la seguridad a los visitantes y evitar que delincuentes cometan actos ilícitos. En tanto, autoridades manifestaron que se incrementarán los operativos en el sector. Representantes de belleza nacional e internacional recorrieron en un desfile de carrozas las principales calles de la ciudad de Quetzaltenango, como parte de la culminación de las actividades de la Feria Centroamericana de Independencia. Rosa Angélica Barrera, electa reina nacional de las fiestas de independencia, encabezó al desfile de carrozas, en el cual fue aplaudido de decenas de quetzaltecos y acompañado por reinas locales. Con información de corresponsales, reportó para Prensa Libre Hoy, Astrid Blanc. En este segmento internacional, Estados Unidos estaría investigando a altos funcionarios cercanos al presidente de Bolivia, a los que acusa de narcotráfico en el país andino, según un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Cuba La visita del Papa Francisco a Cuba a partir de este sábado será un acontecimiento trascendental para la isla, afirmó este miércoles el canciller cubano Bruno Rodríguez. Francisco llegará el sábado 19 a Cuba, primera escala de un viaje que incluye también Estados Unidos, países que ayudó a reconciliar tras más de 50 años de enfrentamientos. En tanto, este miércoles, una organización del exilio cubano en Miami, Estados Unidos, dijo que el Papa debe abogar en Cuba por la liberación de los presos políticos y para que se escuchen las demandas del pueblo cubano, mientras la expectativa mundial se mantiene por la gira de Francisco. Alemania Alemania reforzó sus controles en una parte de su frontera con Francia debido a la crisis migratoria, indicó este miércoles un portavoz de la Policía Federal Alemana. Mientras, grupos de inmigrantes procedentes de Serbia empezaron a entrar este miércoles en Croacia para seguir hacia Europa Occidental, una ruta alternativa tras la decisión de Hungría de cerrar sus fronteras. En el sur del continente, miles de personas seguían intentando llegar a Grecia desde Turquía, pero por vía terrestre para evitar embarcarse en una peligrosa travesía por mar que ya ha dejado numerosas víctimas. Bolivia Estados Unidos está supuestamente investigando a altos funcionarios cercanos al presidente de Bolivia, Evo Morales, a los que acusa de narcotráfico en el país andino, según desveló un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, en un documento judicial este miércoles. Entre los investigados se encuentra el piloto del avión oficial del presidente, Walter Álvarez, y dos personas muy cercanas al vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, su padre Raúl García y su amigo Faustino Jiménez, ciudadano argentino que trabaja para el gobierno en minería, según el documento judicial. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Y un fuerte terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter sacudió hace unos momentos al país de Chile. Las autoridades decretaron una alerta de tsunami en todo el sector costero de ese país, según el Centro Nacional de Sismología de la Universidad de Chile. El sismo se sintió a las 19.54 horas local, y su epicentro se localizó a 36 kilómetros al oeste de la localidad de Canela, y a 11 kilómetros de profundidad. Así le ponemos fin a esta información. Nosotros lo invitamos para que se quede minuto a minuto durante todo el día informado a través de Prensa Libre y sus múltiples plataformas. Feliz noche. Prensa Libre y sus múltiples plataformas.